La Universidad de Antioquia ha logrado desde el año 2005 establecer una serie de programas de educación formal en todo el departamento de Antioquia y en el país denominado Udearroba. Este programa tiene que ver con la educación virtual mediante la oferta de programas de ingeniería en esta modalidad, posicionando así a la Facultad de Ingeniería a nivel de pregrados virtuales como la de mayor reconocimiento nacional. Dicen que se debe leer para buscar la verdad. Si es para eso, se debe leer para perder el tiempo. La lectura debe mirarse como un medio para acostumbrar nuestra vista a ver mayor número de matices en la vida. Fernando González Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas son los programas ofrecidos. En este capítulo queremos mostrar los avances que la Universidad de Antioquia ha tenido en el municipio de Jerico, Antioquia, donde se muestra de qué manera se consigue una oferta de igualdad de oportunidades a maestros y estudiantes que están ubicados por fuera de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá. La experiencia lograda en 10 años de desarrollo del programa Odearroba nos ha permitido proponer nuevas estrategias que le permitan a los estudiantes de las instituciones educativas del departamento ingresar a la Universidad de Antioquia de una manera más fácil, pero sobre todo, mantenerse en ella. El proyecto Vamos a la Universidad es un proyecto de impacto directo al mejoramiento de las condiciones de los estudiantes de educación precedente. Realmente para nosotros como ingeniería, como una facultad que le pide tanto a la formación precedente porque nuestros estudiantes para tener un buen rendimiento académico en los primeros semestres deberían de tener una muy buena formación en ciencias básicas, especialmente en ciencias exactas, en física y matemática, pero también en temas de biología y química. Entonces, es para nosotros este proyecto un ataque a la deserción, un ataque a la deserción precoz y temprana de nuestros estudiantes porque les estamos dando herramientas para que lleguen a afrontar una ingeniería con mucha más fortaleza y también este proyecto nos ha servido para que se dé una orientación vocacional, para que los estudiantes, candidatos a ser ingenieros sepan cómo es la ingeniería desde sus bases. La Universidad de Antioquia, desde la facultad de ingeniería que maneja el programa de educación virtual denominado UD Arroba, planteó la posibilidad de empezar a resolver un tema que es muy preocupante en la educación superior en todo el país y es el tema de la deserción. Como siempre hemos pensado que la deserción es un tema que le pertenece a la Universidad de Antioquia o a las universidades públicas o a las universidades en general, esta vez consideramos que había que tomar alguna decisión sobre esa tarea y empezamos un proyecto que duró del 2009 al 2010, dos años seguidos, con el municipio de Jericó que nos permitió establecer que si los estudiantes se incorporan al modelo educativo de la Universidad de Antioquia de manera formal con un curso de electroescritura, uno de matemáticas, uno de inglés y un tercer curso que se llama descubriendo la física, estos chicos tenían mejores posibilidades de presentar su examen de admisión, pasar a la Universidad de Antioquia y permanecer en ella porque las condiciones son no solamente difíciles para pasar a la Universidad de Antioquia, sino que también se dificultan permanecer en ella. Como consecuencia, desde el año 2014 fue creado el programa Vamos para la Universidad, gracias a una alianza entre la ciudad de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia desde su Facultad de Ingeniería. Ese antecedente ha sido, digamos, ratificado con resultados muy positivos a lo largo de desde el 2009 hasta el 2015 y esa experiencia dio la oportunidad para que la Gobernación de Antioquia a través del programa Antioquia la más educada entendiera que ese nicho se podría volver un programa, digamos, que se extrapole a todo el departamento de Antioquia con todo el rigor para que se logre lo mismo que se logró en los otros municipios del departamento de Antioquia. Los estudiantes que han pasado del programa que se llamó los bachilleres, estudian en la Universidad de Antioquia, han sido bastante positivos. Los estudiantes que han pasado a la Universidad de Antioquia están prácticamente a punto de terminar ya sus carreras, pero la decisión ha sido prácticamente nula. Y eso es lo que ha alentado que este proyecto se despliegue y se desarrolle para el resto del departamento. Los estudiantes de las veredas Palocabildo y La Estrella, de la zona rural del municipio de Jericó, se reúnen los días sábados en un espacio dotado con recursos necesarios de videoconferencia en las instalaciones del Liceo San José de Jericó. Allí reciben los cursos ofrecidos por el programa Vamos para la Universidad. Este programa es una estrategia encaminada a mejorar las competencias básicas en matemáticas y lectoescritura de los estudiantes de grados 10 y 11 de las instituciones educativas de educación pública del departamento. Su expresión ha mejorado pues yo creo que un 80% porque los chicos del campo son muy tímidos. La expresión o sostener un diálogo es muy difícil para ellos y ya si el tema que tú les pongas ellos ya es larguito, ya lo extienden. En el último ensayo que observé que el profe les puso habían hasta tres hojas escritas, entonces eso llama mucho la atención y sorprende mucho a uno que los chicos ya tengan tan buena expresión y tan buena escritura. Yo considero que este curso ha mejorado mi lenguaje porque anteriormente era muy diferente al que ahora tengo. Lo considero porque veo mis cambios, hablo diferente, me expreso diferente y anteriormente no lo era así. Con este curso de lectoescritura yo he podido también, aparte de que he afianzado mis conocimientos en lectoescritura, lo he asociado con las otras materias, pues digamos en español, en ciencias, en matemáticas, porque uno en todas necesita comprender los textos. Si uno va a oír algo en matemáticas, usted tiene que detallar muy bien qué es lo que le están preguntando para saber qué es lo que va a responder. Para los profesores del programa es de gran valor que los estudiantes de grado 11 entiendan el por qué es importante el aprendizaje de las ciencias básicas dentro de un proceso formativo. Para nadie es un secreto, digamos, que la formación en temas de lectoescritura es esencial, digamos, para que el nivel educativo y la calidad de la educación en Antioquia sea lo que se espera, cierto, que sea de verdad una región que tenga, digamos, unos estudiantes y unas personas, digamos, con unas capacidades para enfrentar, digamos, el mundo de hoy en el contexto que sea, bien sea porque pasaron a una universidad o porque se vayan, digamos, a dedicar a otro tipo de actividades. Y, digamos, que este proceso sí permite trabajar, digamos, algunos asuntos de una forma muy diferente sobre cómo entender y cómo aprender a leer, no solamente un texto educativo o una cartilla, sino el contexto, digamos, en el cual se están relacionando los estudiantes. Pues las matemáticas tienen un papel fundamental en cualquier proceso educativo. Si nos ponemos a pensar que las matemáticas es una herramienta que prácticamente se utiliza en todas las áreas del conocimiento, pues de ahí se ve la importancia de tener un curso de matemáticas bien estructurado, bien pensado en cualquier nivel de educación. Otra cosa es que las matemáticas proporcionan una forma de pensamiento, una posibilidad de extracción, una enseñanza, a tener una deducción, a tener un razonamiento lógico, que más allá del contenido específico que se vea en determinado curso de matemáticas, ayuda al estudiante a enfrentarse a los problemas, a poder dar alternativas de solución a diferentes problemas en diferentes áreas del saber. Los procesos comunicativos son esenciales en cualquier área del conocimiento. Ellos atraviesan, permean cualquier área y cualquier carrera, cualquier profesión. Hay un aspecto muy importante y es que los muchachos reforzaron las capacidades lectoras, escriturales, de comunicación oral, de expresión. Y los docentes encontraron el apoyo suficiente para que estos aspectos fuesen impactantes en el desarrollo de las actividades curriculares de los grados respectivos. Muchos de los estudiantes, al mejorar estos procesos comunicativos, manifiestan su interés, su agrado, su satisfacción, aunque hay algunos aspectos que hay que seguir puliendo y mejorando. El acompañamiento de bienestar universitario de la Facultad de Ingeniería es de gran apoyo para lograr el éxito del programa, ya que se incorpora como una ayuda orientadora de dicho proceso educativo. Teniendo en cuenta que una de las principales causas de deserción estudiantil en las instituciones de educación superior ha sido el tema relacionado con la orientación vocacional, el proyecto Vamos para la Universidad y de una propuesta acompañar a las instituciones educativas, tanto a los docentes como a los estudiantes, en una construcción de proyecto de vida. Esta construcción de proyecto de vida juega varios pasos en los cuales ellos van a identificar cuál es esa vocación que ellos tienen para poder tomar una decisión y así elegir una carrera profesional. Para esto, el grupo de psicólogos de bienestar propuso un acompañamiento por medio de una estrategia de talleres reflexivos, donde ellos iban a identificar cuál era esa vocación que ellos tenían realmente para poder elegir una carrera. Llama la atención en este programa que los chicos de una vereda estén frente a una cámara de televisión hablando con toda la propiedad y con toda la claridad de sus visiones de futuro. Básicamente, la profesora ratifica y queremos resaltar que estos chicos se ven ahora distintos con una visión de futuro que les permite abrir su campo y establecer como una, digamos, una visión mental de lo que pueden hacer más adelante. Por ejemplo, durante este año se ha visto mucho el cambio. Anteriormente uno hablaba con los chicos y qué vas a hacer, qué proyecto tienes cuando termines. Uno pues escuchaba que se iban a ir a manejar un camión, que una bolqueta, que se iban para el ejército, que de policías y de algunos tenían un poquito más de dinero, pero nunca jamás se oía expresión de que voy a ir a la universidad. Este año, con este curso, ya toda la chica hay una fiebre en el colegio por la universidad. La carrera que me gustaría hacer en la universidad sería Ingeniería Mecánica. La carrera que yo quiero estudiar es Medicina. La carrera que yo aspiro es Administración de Empresas. La carrera que pretendo hacer es Mecánica. Me gustaría entrar a la Universidad de Antioquia a estudiar Administración de Empresas, aunque otro sueño mío es Negocios Internacionales, pero en la de Antioquia no se encuentra. Por ejemplo, ya nos tocaron las pruebas de la nacional y sí nos pasaron, dos chicos nos pasaron. Todo lo que uno aprenda le va a servir para la vida, todo lo que uno aprenda, incluso para quedarse, para hacer lo que sea, se necesita una buena educación, hablar correcto, tener modales y saber cómo expresarse. Ya hablan de la universidad, ya hablan cuáles posibilidades, ya hablan de la sede de Andes, de la sede de Medellín, entonces están mirando su proyecto de vida. Ya nos alegra mucho porque ya está incluida la universidad y el enfoque profesional de nuestros chicos. Los estudiantes y docentes del Departamento de Antioquia cuentan al inicio del programa con un curso sobre educación virtual, que los orientan y educan para que puedan afrontar este tipo de retos. Así se preparan en el manejo de las plataformas educativas y adquieren las destrezas y el dominio de las herramientas para la elaboración de los contenidos y el intercambio de información. Sin este componente, sería deficiente el desarrollo de estos cursos. En la capacitación con los estudiantes, en el curso de Aprendiendo a Estudiar a Distancia, la aceptación de los estudiantes frente a este curso fue muy buena. A pesar de las adversidades y de todos los inconvenientes que ellos tenían para conectarse, fue muy bonita la experiencia, partiendo de que ellos hacían como grupitos de trabajo, entonces si no podían conectarse en sus casas o desde el colegio, entonces un compañero les facilitaba como esa oportunidad de reunirse en las casas, de a grupitos de cinco, de dos compañeros para poder recibir estas capacitaciones. Los estudiantes estuvieron muy participativos, muy inquietos, preguntando cómo iba a ser esta experiencia, cuál era su participación y cómo sus deberes frente al proyecto de vamos para la universidad y pues entonces estuvimos ahí todo el tiempo con ellos respondiendo esas preguntas e inquietudes que se presentaban durante la capacitación y durante todo el proceso en las clases. La experiencia con los profesores en el programa vamos para la universidad fue una experiencia muy interesante porque comenzamos con un grupo de profesores que tenían como mucho temor y muchas expectativas frente al programa ya que era enfrentarse a nuevas tecnologías y a nuevas maneras de enseñar. Entonces fue como muy bonito y muy enriquecedor para nosotros como equipo de soporte y para ellos como profesores, cómo comenzamos con toda esta experiencia, comenzamos a capacitarlos y ver cómo ellos se fueron abriendo un poco a las nuevas tecnologías y fueron apropiándose de la manera de cómo trabajar y obtuvimos un muy buen resultado con muy buena respuesta de parte de ellos y mucho compromiso para el programa. He podido asociar también este estudio con la tecnología, con las TIC, ya que digamos para enviar las tareas, los trabajos se ha tenido que asociar con el computador y saber asociar las herramientas, entonces ha sido una buena forma de aprovechar este medio que por ese medio que digamos que se ve de cierta forma simple, nos puede ayudar para estudiar. Básicamente hay que reconocer dos cosas, la primera que son chicos que hacen un gran esfuerzo para llegar todos los fines de semana hasta el municipio de Jericó a recibir las clases que van desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Son estudiantes que viven en sitios muy alejados de las veredas donde están los núcleos académicos, los colegios donde los recogen los carros, un transporte tipo 3, 4 de la mañana para poder estar a las 8 de la mañana en el municipio de Jericó. Ese esfuerzo es continuo, a veces llegan con condiciones muy difíciles porque no tienen ni dinero para un desayuno que les permita tener una mañana más o menos normal. Sin embargo, a pesar de que hubo deserción por razones casi siempre económicas porque empezaron 21 estudiantes, terminan 12 y de esos 12 estudiantes ya hay dos estudiantes que pasaron el examen de admisión de la Universidad Nacional. El resto de los jóvenes que están aquí y que se han entrevistado están interesados en presentar el examen de admisión de la Universidad de Antioquia y estamos a la espera de saber qué resultados se tuvo frente a estos chicos que presentan su examen de admisión. Lo segundo que vale la pena destacar es que hay un apoyo importante de la maestra o de los maestros y de los padres de familia. En el entorno de este proceso siempre hemos encontrado que los padres de familia y los maestros son actores de primer nivel para que los chicos se sientan protegidos, apoyados y respaldados. A veces es más importante el apoyo de los padres de familia y el reconocimiento y apoyo por parte de los maestros que el mismo dinero porque a veces el dinero no resuelve la actitud, la voluntad y el deseo de estudiar. Lo económico también influye en ellos, los chicos viven de ahí veces de una cosecha, los papás, las familias y no diario tiene, hay cosecha ni diario hay movimiento económico en las familias. Entonces eso pues por una parte económica, otra las dificultades del clima, las climáticas han sido muy tremendas porque nuestra carretera es destapada. También hay dificultades, hay veces en la conexión porque aquí llueve mucho y hay una intensidad eléctrica de rayos muy fuerte, entonces nos daña mucho la conexión. Nos ha tocado días sábados levantarnos totalmente lluviosos y dura la conexión pero el profe no ha tenido paciencia y nosotros también hay veces con el profe porque si se nos presentan dificultades. Nosotros también pues teníamos complicaciones con lo de las tareas que era para enviarlas porque algunos no tenemos acceso a internet ni tampoco pues tenemos computador en la casa. También pues es un curso muy bueno porque uno aprende demasiado y es un sacrificio que vale la pena hacer. Para la universidad este fue un gran reto que nos permitió dar un gran paso en el futuro de la educación y del país. Esto nos deja muchas experiencias y la posibilidad de consolidar propuestas hacia el futuro. En síntesis, fue un balance muy positivo para todos los estamentos implicados en el programa Vamos para la Universidad. Y también yo lo he escuchado a los jóvenes, no somos el futuro, somos el presente y somos pues los que estamos luchando porque las cosas cambien y los que tenemos nuevas ideas y que debemos aportar a ese presente. Yo pienso que yo le he aportado pues a Antioquia la más educada estudiando y aportando nuevas ideas pues a mi municipio, a mi departamento y hasta pues al país por completo. Y de otra forma es como demostrándole a otros jóvenes que están pues por otros caminos o que no tienen tan presente la educación que sí se puede, que desde cualquier momento o cualquier circunstancia podemos estudiar y que nosotros podemos tener un gran futuro en la vida adelante. Pues nosotros tuvimos un piloto inicial hace unos años en el municipio de Jericó. Pues yo soy de el municipio de Jericó, allá tuve mi formación primaria, mi bachillerato y allá vive pues mi familia y gente pues que he conocido toda la vida. Se dieron algunas condiciones logísticas para empezar este piloto con el municipio, se hizo en colaboración con los colegios, la alcaldía y la universidad y hoy tenemos pues la gran alegría de que personas muy cercanas, pues personales porque son parte de mi municipio, hicieron el proyecto de vamos a la U que en entonces se llamaba Bachilleres Estudian en la Universidad de Antioquia, pasaron con los mejores puestos a la Universidad de Antioquia, una de ellas ocupó el primer lugar en el examen de admisión y luego hemos hecho un seguimiento de la historia académica dentro de la universidad. Este seguimiento ha mostrado los mejores resultados, hoy tenemos estudiantes aportas de graduarse, estos estudiantes han sido los mejores en su carrera y también incluso estudiando dobles titulaciones internas, entonces pues digamos que yo me he sentido como favorecido porque es un pueblo que la calidad de la educación necesita mucha colaboración de nuestra universidad y que uno ve que con estos aportes realmente el impacto es significativo, a nivel personal lo viví, es una experiencia pues muy cercana y me enorgullece de saber que podemos estar replicando ahora esa experiencia piloto para todos los colegios y para todas las localidades de Antioquia. Si yo tuviera la oportunidad de recomendar este programa, si lo recomendaría, porque es un gran avance para la lectura, para el lenguaje, para todo, ya aunque algunos compañeros no lo quisieron tomar o no han podido hacerlo, yo les digo que si lo tomen, porque realmente funciona y hace un cambio muy grande en nosotros. 10 años cumpliendo con enseñar a hacer, saber y saber hacer.